Bueno. Buenas tardes. Vos soy José Mucic, de la CAF, Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia. Bienvenidos al encuentro Letras, Memoria y Exilio. Mañana, 24 de marzo del año 2021, se cumplen 45 años del golpe militar que instaló la dictadura más sangrienta de nuestra historia. 30.000 desaparecidos, torturas, persecuciones políticas, exilios, grabaron a fuego la memoria de todos los argentinos. Los trabajos para la reconstrucción de la memoria son uno de nuestros orgullos. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las innumerables asociaciones enraizadas en fábricas, hospitales, oficinas, escuelas, universidades, barrios, pueblos, han aportado su argamasa para elevar el edificio de la memoria nacional. Por eso elegimos este día y este encuentro como actividad inaugural de la librería virtual de la CAF. Los ciudadanos argentinos en Francia aportamos nuestra modesta contribución a la larga lucha de nuestro pueblo por la democracia, la justicia social y la independencia nacional. Los escritores, poetas, músicos, artistas plásticos constituyen un afluente esencial en este histórico combate. Dicho afluente trae a este encuentro las emotivas memorias del Coro Universitario de Córdoba, las ilusiones, amores y luchas de esos jóvenes músicos que nos relata Norma Basso, nos trae las trayectorias del exilio, los ideales y la nobleza de la generación de los años 70 que nos transmite de manera vibrante Luisa Vivanco en su libro Decir qué somos, quiénes somos. El Sausorio, en A 20 años luz, nos habla de la búsqueda de una niña llamada luz, más que una niña ya una mujer, porque ya había tenido un hijo, y a través de ella nos habla de la infatigable lucha de los hijos y nietos de desaparecidos por encontrarse a sí mismos. La aparición de su novela, en 1998, coincide con el primer nieto que recuperó su identidad. En esos años de plomo, los prisioneros políticos, con su resistencia, fueron un ejemplo. Podían encerrar sus cuerpos, pero no sus almas, no sus ideas. La creatividad en prisión para resistir a carceleros y torturadores, para inventar la vida en medio de la muerte, es un capítulo de nuestra historia que merecería, sin duda, ser profundizado. El libro Del otro lado de la mirilla, Olvidos y memorias de expresos políticos de Coronda, ni fu ni mod, en la versión francesa, presentado aquí por Sergio Ferrari y Victorio Paulón, en nombre de la asociación Periscopio. Y el libro La paloma engomada, La colomba en Javé, en versión francesa, de Félix Kaumann y Carlos Schmerkin, del cual nos va a hablar Carlos, nos habla de la resistencia y de esperanza, del difícil combate cotidiano de los presos políticos por sobrevivir. No todos sobrevivieron. No podíamos terminar esta ronda sino una nota de poesía sobre el exilio, sus heridas, los duelos que tratan de cicatrizarlas. Es lo que traté de plasmar en el poemario de Garros, de Giroud, en la versión francesa. Las pinturas, ilustraciones de Pedro Cántaro, asociadas a dichos poemas, también nos hablan en su propio lenguaje, en el lenguaje de la forma, las luces y los colores, cuentan del exilio, del exilio de sí, del que fuimos, del hueco dejado al partir, de la tibieza que quedó palpitando en ese hueco. Luego de estas pequeñas palabras introductorias, invitamos a los autores a reaccionar algunos interrogantes que hemos formulado. Pedir entonces a Norma Basso de romper el hielo, de iniciar la primera ronda, alrededor de la pregunta, ¿cómo surgió la idea de escribir el libro? ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Qué emociones, recuerdos te movilizó? ¿Estás muda? A ver, ahí me... Sí, 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 gracias. Ahora no. ¿No? Sí, ahí sí. Ahí lo abrí, a ver, espero que no se... Está bien, está bien, ahí no toques. Ok, ok. Bueno, en el marzo del 2014 hubo el Salón del Libro de París, donde la Argentina fue invitada especial, incluso vino la presidenta en ese momento, y yo hablando en una de las reuniones con una amiga expresa política, Elena Alfaro, le decía, pero, ¿por qué no escribís todo eso? ¿Vos sabés el pasado, hay que tenerlo, la memoria? Y ella me dice, yo soy investigadora, ustedes los artistas tienen que escribir, yo ya estuve en los juicios, ya declaré, ¿por qué no escribís algo vos, Hugo? Ah, y ahí se me ocurrió la idea, yo tengo algo que escribir, las memorias del coro, pero en el mismo instante que lo pensaba, me dije, lo voy a escribir a coro, y efectivamente así empezó la idea, ya habíamos tenido contacto con los antiguos coristas, bueno, les doy una pequeña reseña de lo que fue el coro universitario, fundado en 1942, fue el gran semillero de coristas, dirigido por un maestro ya desaparecido, el maestro Grandi, fue un gran semillero de coristas en Córdoba, antes de que la dirección de cultura de la provincia creara los cuerpos estables, entre los cuales, a nivel de coros, estaba el coro de cámara de la provincia y el coro polifónico, todos coros profesionales, donde la gente entraba por concurso y era remunerada convenientemente. Estos jóvenes que a veces llegaron a 100 en aquellas épocas de los años 40, 50, fueron la primera camada de gente que adhirió a la idea de coro y cuando se fundaron los coros de la provincia, muchos de ellos pasaron allí. Yo llegué a Córdoba en el año 62, ya había pasado a agua bajo el puente y de todas maneras tenía, a ver, el coro universitario en ese momento era un coro no profesional, pero tenía una remuneración, tenía una pequeña remuneración que alcanzaba a los coristas para pagar el comedor universitario, lo cual no era poca cosa. Y cada año se hacían unos concursos que duraban tres días por lo menos porque teníamos por lo menos 300 candidatos para elegir los 50 titulares del coro, más unos 10 o 15 suplentes que podían tomar el cargo de un titular en caso de demisión. Bueno, esa era la historia, el coro no era profesional, pero era seleccionado, era concursado, tenía una pequeña remuneración y ensayábamos tres veces por semana, lo cual los coros profesionales ensayaban todos los días, pero tres veces por semana era más que los coros normales, digamos, que los coros amateurs. Es un poco la reseña de lo que había sido el coro universitario en su origen, en aquel momento no existían coros de facultades todavía, después se crearon, y bueno, yo tomé su dirección en el año 69, me había llevado César Ferreira que dirigía el coro de Cámara de la provincia como su ayudante docente a la universidad y él cuando renuncie a su cargo me deja el puesto a mí en el año 69 hasta el 76 que ahí fue la muerte del coro porque se suprimieron definitivamente al coro universitario. No sé si estoy bien en el tiempo o si hay algo más para decir, si no dejo las otras detalles de cómo lo hicimos y cómo se construyó lo voy a hacer en la segunda pregunta. ¿Cómo estoy de tiempo, Pepe? Está bien, bárbara, mejor imposible. ¿Puedo agregar alguna cosa más? Bueno, si no, la segunda ronda lo vas a notar. Ok, muy bien. Dejo el paso a los que siguen entonces. Gracias, gracias Norma Basso. Bueno, seguimos con Luisa Vivanco si puedes decirnos un poco esto, ¿no? La idea del libro, ¿no? ¿Qué te movilizó? ¿Emociona? Recuerdo, a mí me emocionó leerlo. Bueno, ahora, transmitinos vos el proceso de escritura y cómo surgió la idea. Bueno, en realidad fue surgiendo como lentamente. Yo había empezado a escribir primero como historias de vida de los amigos o amigas desaparecidos y después lo dejé y sentía que tenía que contar cómo éramos. Esa es la sensación que yo tenía porque yo doy muchas charlas y estoy siempre en paneles y en capacitaciones y en hablar de los derechos humanos y de la historia nuestra en las universidades y por las preguntas que me hacían mucha gente o en forma más así de ruedas y de charlas como que había mucho que no se sabía o no se comprendía. Era como que yo sentía que tenía que mostrar cómo éramos pero no desde una historia redactada más como políticamente así sino como personas de carne y hueso desde la cotidianeidad y y también sentía que era como como un homenaje a mi generación porque como que tengo recuerdos muy fuertes de personas que ya no están que desaparecieron o los asesinaron y amigos y amigas y que me han marcado pero que no me han marcado a mí sino todo eso hemos ido aprendiendo de que esas marcas no son personales ni son dolores personales sino son marcas colectivas y que nos pasó a todos ¿no? los hijos desaparecidos de Tucumán tienen una consigna dice todos somos hijos de la misma historia como que ellos son los hijos pero todos somos hijos de esa historia y entonces sentía que y no sabía por dónde empezar que quería contar quería contar cómo éramos y no sabía por dónde empezar en el libro cuento un poco que yo voy mucho ahora estoy en la ciudad de Tucumán pero voy mucho a Tafí del Valle un lugar que es muy solitario muy arriba en el cerro y ahí me puedo aislar mucho hay mucho silencio y me dan más ganas de escribir así sentada al lado del fuego en la chimenea y bueno sentía que tenía que empezar que había como una algo que estaba como empujando por salir y no sabía muy bien cómo venía pero que tenía que y después pensé y tiene que ser lo primero que me aparezca lo primero que salga yo he estudiado y he practicado psicodrama y nosotros usamos mucho lo de pensar en imágenes ¿no? entonces ¿qué imágenes me venían? ¿cuáles eran las primeras imágenes? pensé en eso ¿cómo arranco? ¿qué es lo primero que me viene? y lo primero que me vino era bastante dramático que era la salida del país pero en el barco que no sé si todos se acuerdan el vapor de la carrera que salía muy lentamente del puerto de Buenos Aires y se alejaba muy despacito entonces uno estaba en la cubierta y se iba viendo cómo quedaba ahí el país despacito esa fue la primera imagen que me vino y de bueno después empecé a escribir y había amigos amigas que sabían me alentaban y por ahí me paraba y creo que es la segunda pregunta un poco que es lo que nos pasó con la escritura pero esa fue como una necesidad que de pronto sentía que no podía esperar más que tenía que algo muy interno que yo tenía que dar cuenta de cómo éramos y como y como que si traer estos recuerdos o estas formas de vida y estas formas de ser era como traerlos de vuelta como si siempre pienso que olvidar es traicionar que traerlos era como una forma de que no estén tan desaparecidos bueno muchas gracias Luisa Vivanco vamos antes de pasar la pareja de Sosori hago como en todas las presentaciones un anuncio comercial el libro de la mayoría de los libros que están acá presentados están disponibles en la librería virtual de la CAF y el libro Luisa Vivanco por una gentileza de barco edita lo hemos editado en un pequeño volumen reeditado en Francia gracias a la iniciativa de Carlos Schmerkin y bueno también está disponible en la librería entonces bueno le paso la palabra entonces a Elsa Sosorio que me parece muy importante que haya participado y que participe en esta reunión porque ella es autora de una que lo llaman ficción literaria no sé por qué llaman ficción literaria porque no son ficciones en realidad porque es una realidad muy fuerte que es un libro que ha sido editado vos lo dirás mejor que yo en cuánto ha sido más traducido en cuántos ejemplares vendidos pero creo que al menos fue traducido en 20 idiomas tú me dirás si me equivoco y ha circulado mundialmente que es a 20 años luz entonces le damos la palabra a Elsa Sosorio para que haga su intervención gracias Elsa el sonido ahí está no 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 ahora sí ¿no? sí sí bueno gracias primero por convocar y por organizar esta reunión este encuentro quiero decir bueno la idea de 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 esta novela surgió como una historia digamos ¿qué qué pasaría con uno de estos chicos nacidos en cautiverio esos robados a que nadie busca por distintas razones por ejemplo porque se desconocía su existencia entonces a partir de ahí yo vivía en Madrid en ese momento y escribo la historia de esta novela que es una novela ahora te voy a decir en toda la línea argumental la escribo en una noche en Buenos Aires partiendo de esta de esta idea y con tres partos el parto de Liliana la detenida el parto de la hija del milico que se va a apropiar y el parto de luz de la chica desaparecida sin identidad 20 años después y esta historia bueno luego vuelvo a España y en qué momento esta esto que era bueno una historia que quiero contar pasa a arrasarme totalmente te puedo decir que bueno lo primero que surgió al evocar 1976 es el miedo ese miedo rancio que podía todavía encontrarlo en algún lugar de mi cuerpo y respecto de lo que decís José si por qué es novela o por qué es ficción digamos es porque si bien basado en el robo de niños cuando escribo esta novela que empiezo concretamente en 20 años después del golpe militar es decir que podría decir que me llevó 20 años no escribir esta novela sino poder escribir esta novela la cosa es que empiezo en 1996 y en ese momento no hay casos de chicos que busquen su identidad conocemos los casos de las abuelas de los nietos que encuentran las abuelas entonces a partir de meterme en ese personaje que es la otra generación digamos bueno lo primero que surge es la necesidad de que esto que se roban este horror que en la Argentina se robaban los chicos se lo los apropiaban los inscribían como de ellos las mujeres le mentían con su propio cuerpo decirle te tuve aquí adentro de mi cuerpo que esto se supiera entonces lo que me dije es que tenía que contarlo de una manera sencilla hacer digamos los juegos literarios con el tiempo que tanto me gustan y me decía quiero que se entienda en un pueblito de Finlandia o de Alemania pero solamente lo decía como una idea de que fuera algo lejano a nuestra historia bueno jamás me hubiera imaginado en ese momento que en un pueblito de Alemania esta novela se iba a leer iba a tener digamos las devoluciones impresionantes que tuve entonces bueno hay muchas cosas que el autor sabe después de escribir un libro a mí me preguntaron muchísimas veces por ejemplo por qué hacían esto y yo te digo que yo no tengo una respuesta para eso es decir por qué robaban los chicos nadie podía tener hijos no sé hay muchas cosas que uno descubre después lo que sí te digo que la fuerza impresionante que me tomó en ese tiempo que escribí la novela fue casi contagiándola contagiándome a mí mi personaje mi personaje de la otra generación me planteó a mí preguntas que yo no me había hecho y me contagió su esperanza y me contagió sus ganas de luchar y bueno fue un proceso no me quiero pasar del tiempo y no sé cuánto hablé pero puedo contar pues digamos infinidad de cosas que pasaron con esta novela pero es muy importante que se sepa que cuando la escribí y en ese sentido de ficción no había ningún caso es decir cuando la novela se publica en España por primera vez en diciembre de 1998 esto coincide con el primer caso de la chica que busca su identidad de Paula Cortázar en la Argentina en la Argentina no se no se había publicado el libro porque había sido rechazado por las editoriales bueno hasta ahí te digo bueno muchas gracias muy interesante realmente ese proceso que que describís vos realmente muy lindo de todas maneras está todo grabado luego podemos volver a escuchar todo lo que todo lo que se ha dicho bueno entonces comenzaremos ahora con los presos políticos no no sé Victorio Pablón o Sergio Ferrari nos hablarán de los presos políticos de Coronda ¿no? detrás de la mirilla o ni fu ni mo ni locos ni muertos serían francés también digamos leí el libro y realmente me impresionó ¿no? me impresionó esa esa fuerza esa creatividad de los presos de de buscar vida en ese contexto inventar la vida prácticamente en ese contexto terrible ¿no? así que bueno los dejo a ustedes eh Victorio creo que vos vas a contestar la primera pregunta ¿no? bueno buenas tardes muchísimas gracias por invitarlo la verdad que es un orgullo compartir este espacio con ustedes y la verdad que es extraño el la la iniciativa de escribir un libro colectivo esto surgió de un encuentro que hicimos veinte años después de terminada la dictadura éramos cerca de ochenta y cien compañeros que habíamos compartido la cárcel de Coronda y empezamos lógicamente a hablar de lo que teníamos en común que fue la historia los recuerdos las anécdotas de esos casi cinco años que habíamos pasado en distintas situaciones Coronda antes de la dictadura era una cárcel modelo con un régimen para la Argentina bastante progresivo y después del golpe de estado se transformó en un régimen absolutamente cerrado estricto perseguido nos perseguían nos maltrataban nos encerraban nos aislaban de afuera y de adentro y bueno y en esa situación por las características del pabellón los pabellones que eran muy grandes que éramos cerca de cien compañeros por pabellón que nos iban rotando surgió la necesidad de organizarnos para romper el aislamiento y se fueron desarrollando mecanismos muy sofisticados que consistían en controlar nosotros a los guardiacárceles y en el momento en que se iban del pabellón hacia la guardia la parte de adelante separada por una reja dar el aviso a los compañeros entonces salir a las ventanas hablar por los tubos de los inodoros morse con golpes por la pared y así desarrollar todo tipo de actividades desde debates políticos literatura charlas de bueno de las distintas profesiones porque había ingenieros médicos campesinos obreros metalúrgicos y y bueno fue la pelea durante cuatro años que sostuvimos que impidieron que nos destruyeran psíquicamente el nombre de la traducción en francés Nifunimor viene de una frase que pronunció uno de los comandantes de gendarmería al frente del penal que le dijo en reiteradas oportunidades a distintos compañeros que de ahí nosotros íbamos a salir locos o muertos y la verdad este no salimos ni locos ni muertos a pesar de que algunos compañeros les costó la vida las condiciones de detención que tenían el libro se publicó el año pasado se editó en francés y a raíz de eso este año hicimos una nueva edición en español porque tiene mucha demanda sobre todo a nivel de bibliotecas de escuelas de sindicatos porque tiene una impronta muy fuerte del movimiento obrero dado que por esa cárcel pasaron cerca de 200 obreros metalúrgicos de Villa Constitución que habían participado de una huelga muy larga en el año 75 que habían recuperado en una lucha antiburocrática habían recuperado el sindicato de las manos de la UOM nacional de Lorenzo Miguel eran los sectores más duros del sindicalismo y bueno esa experiencia de esos jóvenes trabajadores estuvo muy marcada también por el hecho de la cárcel algo que en su expectativa de vida no se hubiese cruzado nunca pero la característica dominante de la producción es que es un libro escrito por no sé 80 100 personas nos reunimos sumamos historias anécdotas y los más avesados le iban dando forma intercambiábamos hasta que finalmente salió este producto al que en la última edición le agregamos algo que para nosotros fue casi milagroso porque el relato del primer libro de la primera edición fue el fundamento del juicio que se le hizo a los gendarmes que fueron directores de las cárceles por violación a los derechos humanos y ese juicio terminó con dos condenas a 18 y 22 años y todo el desarrollo del juicio está como un apéndice al final de la producción así que bueno es un libro sin autor es un libro de muchos autores y es un aporte muy importante algo que sigue vigente en dos sentidos la resistencia no es una historia del pasado en la Argentina acabamos de salir de cuatro años de gobierno neoliberal donde fue necesario resistir muy fuertemente y segundo la situación de los presos políticos no es historia del pasado lo que vivimos nosotros en Coronda lo vivieron en sus últimos años en Guantánamo en la Bula y en muchas cárceles donde la situación de los de los presos políticos es peor que lo que nosotros vivimos y eso es algo que no está lo suficientemente denunciado que no está lo suficientemente instalado por lo tanto es un aporte a la memoria pero también es es un granito de arena a esta construcción de la democracia en el mundo basada sobre el pleno respeto a los derechos humanos y bueno y que estemos en víspera del 24 de marzo diciendo estas cosas para nosotros es muy fuerte y me voy con la incógnita porque cuando leo Luisa Vivanco me acuerdo del huevito Vivanco con el que estuvimos en Tucumán en Rauson presos aunque en distintos pabellones y nunca más supe de él así que bueno les agradezco muchísimo pero muchísimo de corazón que me den esta oportunidad bueno gracias a vos Victorio por tu contribución y ya que estamos aprovecho para decirle a todos los que escuchan esto por YouTube por el canal de YouTube que pueden ir preparando las preguntas enviarlas que luego cuando termine la ronda de autores serán formuladas esas preguntas así que pasamos la palabra a Carlos Schmerkin en torno a su libro La paloma en gomada La colomba en jave ¿se escucha? ¿sí? Buenas tardes a todos es un placer compartir esta mesa en vísperas del 45 aniversario del golpe y voy a hablar de cómo surgió la idea del libro en realidad fue en julio del 2003 cuando pude conversar dos minutos con Néstor Kirchner en la recepción que se organizó en la Maison de la Marie Clatine cuando estuvieron él y Cristina de mi cita por primera vez en Francia y logré acercarme a él para regalarle un libro que había editado sobre la Argentina y ahí le dije presidente usted me reconcilia con el país y con la política yo creo que eso marcó un momento importante en algo que yo ya tenía pensado y que se volvió consciente esa necesidad de dejar un testimonio lo pensaba en relación a mis hijos pero de golpe apareció en mi cabeza una una frase que había leído en un libro extraordinario de Jorge Semprun escritura o la vida que escribió en el 98 creo esa frase que me marcó decía tuve la sensación muy fuerte no de haber escapado a la muerte sino de haberla atravesado esa frase fue como un disparador para mí y bueno y ahí empezó la idea de ver cómo se podía escribir un libro de relatos y lo empecé a charlar con Félix Kaufman que fue compañero de Celta más de tres de los cuatro años que estuvimos juntos en la cárcel y al principio habíamos pensado como un relato como un relato de colectivo con los compañeros que compartieron las dos cárceles de Voto y la unidad nueve pero bueno la cosa se complicó un poco y decidimos escribirlos a cuatro manos a dos manos perdón una desde Argentina Félix había vuelto en el 84 y yo desde Francia y los intercambios de mail empezaron a tomar forma los relatos la idea cómo organizarlos y bueno cada uno escribía por su lado y luego leíamos comentábamos corregíamos agregábamos detalles íbamos sintetizando y al cabo de un tiempo Félix propone escribir una ficción cuyos capítulos se intercalarían entre nuestros relatos de lo que nosotros vivíamos en la cárcel mostrando al lector lo que sucedía en la calle y y bueno entonces este esa ficción la describió Miguel Ángel Estrella en su prefacio que agradezco nuevamente que haya escrito ese prefacio y y escribió como parte del libro atraviesa una historia de amor que no fue pero que permitió a una adolescente candorosa proveniente de una familia judía recorrer el camino de la solidaridad y bueno así empezó empezamos a trabajar después voy a contar cómo fue el proceso de la escritura la segunda pregunta pero quiero decir que era imposible imaginar en esos momentos de escritura que un año después al presentar el libro editado en bilingüe fue presentado en la millón de la médica latín tendría a mi lado acompañándonos al gran escritor y resistente Jorge Semprún hablando él sobre olvido y memoria y elogiando nuestra paloma engomada fue algo extraordinario y el año siguiente presentamos en ATE la edición argentina de la paloma engomada en presencia de Silvia Bleismar y Estela de Camboto que fue otro momento de gran emoción seguiré desarrollando con las otras preguntas cómo fue el proceso de escritura va a ser un poquito más largo que esta primera intervención introductoria muchas gracias gracias a vos Carlos gracias bueno pasamos entonces a a mi amigo y cómplice Pedro Cántaro porque fue con él que coeditamos el libro de Girío desgarros en español así que te dejamos la palabra Pedro muy bien bueno pues este yo no puedo hablar digamos del 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 comienzo más antiguo es decir de de la primera aparición del libro sino de como una segunda oleada vamos a decir de cuando aparezco yo y este de sobre todo el hecho de haber este conocido a José en la CAFI que un día me dice mira te mando unos poemas por internet y si te gustan ya veremos y me gustaron y entonces dijimos bueno podríamos este hacer algo juntos ver cómo se los puede ilustrar cómo podría acompañarse ese texto con imágenes de manera que este para mí fue una experiencia muy muy nueva y importante porque fue sumergirme en en una creación empezar a leer los poemas y a ver qué imágenes me suscitaban y entonces el primero que se me apareció fue justamente la imagen de que después elegimos para la tapa el de que me que yo vi este junto con el poema Casas entonces fue un trabajo de de exploración y bueno está el hecho también de que yo trabajo con una técnica muy particular y que es este con sobre todo con con oxidación y con reacciones químicas o sea trabajo con 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 materiales que no surgen de la pintura que venden en los negocios o sea puede utilizar vino café de cocciones de cáscaras de cebolla remolacha mostaza harina o sea y y sobre todo este oxidaciones de hierros y de cobre entonces a partir de eso voy este trabajando el el material o sea es un como un sistema de de imprentas de huellas que aparecen sobre el papel con con todos estos elementos no en ese sentido quizás hay una analogía con con el tema de de la memoria no porque lo que lo que yo voy explorando es es un poco la memoria del papel o sea todo lo que yo voy poniendo sobre el papel o sea que trabajo de forma horizontal va dejando sus marcas ¿no? Entonces este así es sobre todo todo el proceso de oxidación que estuve haciendo todos estos años y bueno tuve una imagen esta mañana que me que me que me alumbró un poco sobre sobre esta colaboración y que pensé este la imagen del río o sea un río siempre tiene dos orillas ¿no? como que en nuestra mitología tenemos esta historia de que tenemos el río más ancho del mundo el río de la plata entonces una orilla es Argentina y otra orilla es Uruguay y este y la idea que se me apareció es que con Pepe tenemos la avenida Rivadavia yo soy de Almagro y él es de Buedo o sea son como las dos orillas de la avenida más larga del mundo como decimos y así vi un poco que eso era una imagen de este trabajo o sea que los poemas son como la avenida Rivadavia y donde circula todo ese texto y que bueno yo estaba en la otra orilla en la orilla de las imágenes y Pepe del lado de la orilla de las palabras y entonces bueno a veces yo encontraba una relación muy directa entre un poema y las imágenes que me suscitaban y a veces dejaba como rienda suelta a la imaginación y viendo cómo eso iba a encontrarse con el texto ulteriormente o sea como confluencias como un poco como esa idea del agua del río que vienen afluentes y traen imágenes más lejanas y se van mezclando pienso que eso puede dar una idea del origen de mi participación en esto y luego agregaremos bueno muchas gracias Pedro yo descubro como ustedes lo que dice él porque antes no lo habíamos hablado jugamos con las cartas sobre la mesa entonces cuando hablamos con los compañeros los autores salió la necesidad de plantear una segunda pregunta de cómo cómo vivieron el 24 de marzo es una pregunta abierta que me parece interesante que puede puede digamos creo que uno va a destacar esa pregunta ¿cómo vivió ese 24 de marzo? estamos hablando para el público amplio de YouTube del 24 de marzo de 1975 el día del golpe de estado que se constituye la dictadura militar en Argentina entonces bueno empezamos con Norma Basso nuevamente el el chuchu no se escucha no hay un problema Santi a mí me escuchan ustedes y por qué no escuchamos a Norma estará ¿qué pasa Norma? no te escuchamos Norma ¿podés probar de quitar de desactivar los auriculares y hablar directamente a la computadora? sí, sí lo que pasa es que escuchaba mejor con los auriculares por eso me los puse pero escucho lo mismo ¿me escuchan ahora? sí bueno perfecto no el 24 de marzo se terminó la vida del coro que yo describo entre el 69 y el 76 ahí fue la muerte pero también fue la muerte de varios y sobre todo de Alberto Burnichón un escritor y creador muy bueno de Córdoba cuya hija estuvo en el coro años después y ella escribió una historia para sus alumnos de su escuela de cómo mataron a su padre esa misma noche donde la familia fue toda arrasada la dejaron a ella la madre ella embarazada en el medio del campo y el cadáver de él apareció en un pozo al otro día cerca de por ahí bueno esas cosas horribles entonces no podía no decir eso desde el 24 de marzo propiamente dicho pero lo que yo quería hablar mejor era de la parte de cómo se elaboró la escritura cómo se elaboró la escritura colectiva no sé si eso les interesa si queda como pregunta de cualquier manera dale queda como pregunta de cualquier manera háblalo háblalo sí 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 decilo bueno sí cuando en el 2014 se me ocurre escribir muchos años 40 años después yo ya había estado en Córdoba cada vez que viajaba a Argentina viajaba muchas veces después de jubilarme sobre todo a hacer cursos en la Universidad de Rosario en la Universidad de Córdoba y me encontraba con los antiguos coristas ahí habíamos hecho varias juntadas como le decíamos hacíamos juntadas y hablábamos de todo y nos acordábamos y nos habíamos vuelto a reunir de una manera muy linda hasta mismo hacer un Google Group una de las chicas que era informática hizo un Google Group y cuando esta idea se me ocurre eso ya estaba funcionando el Google Group que facilitó muchísimo las cosas entonces yo empecé haciendo lo que yo llamaba fichas técnicas que eran todo lo que yo tenía como documentación y como memoria organizado cronológicamente año por año desde el 69 en que yo tomé la dirección del coro hasta el 76 como para que se pudieran engarzar las anécdotas las ideas las diferentes versiones de cosas que cada uno contara además me puse a estudiar pero ferozmente todo ese periodo por todos los soportes papel internet películas documentales todo ese periodo del 69 al 76 desde antes del 66 con la el comienzo de la de Honganía este me puse a estudiarlo muy muy fuertemente porque dije este libro debe ser la historia del coro pero dentro de la historia del país y de la historia de Córdoba en particular pero en general de la historia del país y así es el relato no está interrumpido a cada rato con datos históricos pero siempre hay notas en cada episodio que se que se va contando siempre hay notas que dan exactamente lo que pasó históricamente entonces bueno el libro empieza habla de tiene ocho capítulos más o menos cronológicos después tiene un noveno capítulo que es el más triste que es los que los que murieron desaparecieron fueron torturados encarcelados etcétera después hay uno que es más divertido el capítulo 10 es otros viajes otras aventuras los grupos que se armaban dentro del coro las aventuras personales que podían tener y después el capítulo más largo y eso me hace feliz es el 11 que habla de los caminos iniciados iniciados en el coro universitario y los testimonios de muchísimos de ellos algunos de ellos a partir del exilio que fue muy obligatorio para casi todos los que no cayeron y que estaban haciendo música los grupos internos del coro universitario casi todos se exiliaron algunos en México otros en Venezuela después en España yo en Francia pero todos los relatos actuales de las carreras musicales que han hecho sobre todo las carreras musicales porque fueron muchos los músicos que después se destacaron por carreras posteriores hay otro capítulo más de misceláneas de cuentos y pequeñas cositas que se fueron agregando fotografías actuales actuales de cuando empezamos a escribir el libro y también una especie de autorreportaje que yo me hago porque yo me doy el rol de yo nunca escribo en primera persona hablo como si fuera una periodista que está viendo lo que está pasando incluso me permito al final desdoblarme y hacerme un reportaje a mí misma en cuyo caso hay que estar preparado para darse cuenta de cómo es la historia en todo caso la progresión de la escritura fue haciéndose poco a poco fue haciéndose cada vez mejor empezamos yo empecé a escribir realmente en 2015 el primer capítulo a todo esto habían pasado una cantidad de cosas ya había vuelto a Argentina habíamos pero en una de las vueltas argentinas se murió mi esposo allá Hugo Herrera terrible pérdida de la cual abro en el libro también pero que al volver dije bueno qué me queda para hacer ahora si no terminar este libro y llenarlo de aquella historia de aquellos años que compartimos años heroicos años ricos en creación en pensamiento y en riesgos también enormes riesgos pero bueno así así pudimos hacerlo pudimos vivirlo entonces bueno la historia se va contando al principio primer capítulo no es completamente cronológico porque cuenta la primera vez que me echaron del coro por hacer cantar la tonada Manuel Rodríguez de Neruda con letra de Neruda Manuel Rodríguez guerrillero de la independencia con San Martín en Chile y cantado en un congreso internacional de pediatría que teníamos la cuestión de ir oficialmente a cantar a los actos oficiales teníamos que cantar doce canciones pero como los discursos fueron muy largos cantamos cuatro y todos los del coro empezaron a decir al final cantemos la tonada cantemos la tonada vamos a cantar la tonada bueno la cantaron la tonada pero cuando dicen tiltil lo mataron los asesinos rugió el coro más que canto es lo que cuento en el libro al principio y al otro día me echaron de la universidad con el pretexto de reorganizar las respectivas direcciones del coro etcétera etcétera porque había hecho una cosa completamente contraria a las normas hacía tres meses apenas que había ocurrido la masacre de Trelew entonces hablar de guerrillero y hablar de asesinos era grave por suerte estábamos muy cerca del 73 donde finalmente hubo elecciones donde en Córdoba las elecciones dieron un gobierno muy popular y muy abierto empezaron a ver cantidades de cosas maravillosas que se hicieron bueno el 25 de mayo fue la asunción del poder de Obregón Cano y Atillo López que eran el gobernador y el vicegobernador después se hizo una conmemoración del 29 de mayo el cordobazo donde estuvieron tres sobrevivientes de Trelew y donde estuvo Dorty Coz el presidente de Cuba de aquel momento más bueno me reincorporaron con un acto muy honroso en el salón de grados de la universidad el 6 de julio día de Córdoba del 73 y en ese mismo momento que ya estábamos todos llenos de ganas de hacer se fundó Canto Popular que era un grupo que afiliaba a distintos grupos vocales folclóricos de tango de jazz etcétera y el coro fue uno de los promotores de ese grupo porque dentro del coro yo promovía mucho la formación de pequeños grupos había dos duos fantásticos había un quinteto había un cuarteto nació Canto Popular en julio del 73 ah fue una cosa así hermosa a ver que no me que no me quede corta con lo que iba a contar del 73 te voy a tener que es odioso lo que tengo que hacer yo porque está emocionante lo que decimos pero tenemos que dar de vuelta la noria que difícil que difícil este trabajo de de decir amablemente en medio de un relato tan emotivo pero ya estamos a la hora o sea que vamos tenemos la pregunta vamos a ver cómo organizamos por supuesto ojalá que les dé ganas de comprarlo y de leerlo al libro porque ahí cuentan después todas las historias y algunas de ellas muy trágicas las dejo para el final gracias Norma gracias muchas gracias bueno Luisa bueno el botón el sonido la pregunta sobre el día del golpe y sigo con lo de la segunda pregunta que era cómo fue el proceso de la escritura una o las dos cosas y poder sí sí tratemos de vamos así vamos así después la tercera pregunta la eliminamos directamente que uno le unparo bueno bueno en realidad el día del golpe en Tucumán ya era muy esperado en mi recuerdo a las 3 de la mañana mi amiga Nelly que vivía en frente de casa con la que nos íbamos a ir del país que está desaparecida nos golpeó a la persiana se levantó a decirnos ya fue el golpe o sea el rumor de que se venía el golpe estaba todo el tiempo pero por otro lado siempre nosotros decimos en Tucumán que acá empezó antes el operativo independencia empezó en febrero del 75 entonces la gran represión campos de concentración la escuelita de Fama y ya el primer campo de concentración en la Argentina ya estaba instalado en el 75 entonces el 76 fue bueno ya está claro es un golpe militar pero nosotros ya durante todo ese tiempo estábamos con una represión altísima y con muchísimo control nosotros estábamos en Carpa porque a Fallate habíamos ido a comprar unos licores de un señor que los hacía artesanales y al volvernos ese día nos paran en el camino y nos hacían a todo el mundo bajar todo bajar revolver todo y yo decía pero qué pasó y me dijeron empezó el operativo independencia entonces todos los que veníamos hacia Tucumán y teníamos que cruzar la frontera con Salta que es Cafayate nos paraban y nos revisaban pero era una forma de sacar todo abrirla todo todo los chicos tenían campera verde oliva que es esto era un control ya en la bajada y ahí un control absoluto de la vida cotidiana acá en Tucumán eso en relación a eso y a cómo fue el proceso de la escritura yo voy a hablar voy a tratar de ser breve para poder escuchar a todos yo sentí muchos cambios era como un vaivén momentos que arrancaba y ya no sé quién escribía la mano escribía lo que algo bajaba así de alguna manera y no podía parar yo escribo a mano en cuadernos no me gustaba escribir directo en la compu y y después pasaba un tiempo en que no podía seguir escribiendo que me sentaba toda una instalación poner un espacio agradable para la escritura y quería contar cosas que de la cárcel me duele mucho yo algo para díganle después a Octavio mi hermano era el huevo y banco Arturo que cayó en sanidad y otro hermano Hugo le decía un huevito porque era más chico y estaba más en la plata Hugo tuvo tres años preso y entonces había recuerdos que ese proceso de escribir yo que quería traerlos de vuelta a mis compañeros desaparecidos bueno los traía pero se quedaban conmigo no podía dormir venían más y más recuerdos más recuerdos escenas muy hermosas de ternura de susto de risa de guitarreada de cómo nos conocimos con las compañeras así y me dolía mucho me dolió mucho entonces eso por ahí decía bueno mañana sigo mañana sigo y por ahí me paraba porque me me dolía demasiado y me deprimía y al mismo tiempo había era una contradicción y las ganas de escribir la necesidad de escribir así fue desparejo y Cecilia que estaba acá y Alberto Tazo los editores que son muy amigos sabían que yo estaba escribiendo Cecilia sabía que yo ya quería terminar y por ahí me dijo ¿por qué no aprovechamos la pandemia y el estar encerradas los primeros días de la cuarentena y cerremos eso nosotros te lo queremos editar y Alberto me dijo que sí que se lo mande a ver qué le parecía me dijeron al toque que sí y bueno eso me dio muchos ánimos y fue un desafío bueno cómo atravesamos cómo atravesamos la cuarentena meta mensajes y también al Patricio Torne que es el que hace el prólogo que es un expreso político que no sé si algunos lo conocen es escritor y yo le mandé a él y me dijo seguí y él es el que me decía cuando me dolía mucho me decía ahí no pares ahí no tenés que parar ahí tenés que seguir y así que bueno he tenido como un apoyo muy querible muchas gracias Luisa realmente uff está los relatos hay que escuchar ese fuerte fuerte muy emotivo todo el Sousorio la se pregunta cómo vivió el 24 de marzo pero bueno qué te moviliza la pregunta esta la pregunta es es un disparador digamos el sonido no decía que voy a tratar de juntar un poco de la pregunta anterior con esta bueno como saben yo hago lo que se llama literatura de la memoria o testimonio indirecto o digamos que doy cuenta de una memoria colectiva aun cuando a mí siempre me preguntan siempre siempre si esto me pasó a mí si luz existe si incluso con mis personajes ficticios algunos creen que está lo que está lo que es el otro entonces porque me gustó mucho y me permite explicar algo lo que leí en el prólogo en el prólogo que lo leí estos días de este absolutamente conmovedor libro Nifunimog detrás del otro lado de la mirilla que dice una voz de las distintas voces yo lo que creo que hago que es tratar de dar voz a las distintas voces que intervienen en eso que estoy contando es decir que tengo muchos narradores esto surge en esta novela a 20 años luz de una ingenuidad mía en aquel momento de una tontería es decir si yo le doy voz y hablan unos y otros a distintas digamos versiones nadie va a saber dónde estoy yo lo que por supuesto hoy es absolutamente absurdo pero la idea era que bueno no ser sospechosa por eso y 20 años después si durante tantos años de algo no se habla pues escribirlo mucho más mucho más dura pero bueno en definitiva lo que pasa en esta novela y en muchas otras también que yo doy voz a distintos personajes aún los que me resultan repugnantes por ejemplo el personaje del del torturador que llamó el bestia cuando yo me en tercera persona pero me meto en él yo tenía que darme una ducha después es decir cada vez que lo escribía me tenía que bañar y bañar y bañar como para sacármelo bueno con el tiempo y el oficio esto ahora hasta diría que mi última novela hasta me gusta meterme en ellos para pero por otra parte porque es imposible dar cuenta desde un lado desde lo que yo pienso ideológicamente si no me trato de meter en ese en ese lugar entonces es curioso porque tantos personajes en esta novela tienen su propia voz y hay uno que no la tiene que es Liliana la madre de la chica que roban y no lo tiene por una cuestión de pudor porque finalmente de eso se trata cómo dar voz a un desaparecido a una desaparecida cómo dar voz a ese no cuerpo a esas voces que acallaron y entonces quizás de ahí que ya tiene que que hablar a través de o el personaje que puede contarle en un momento que es un personaje de una de esta una chica que es una puta o de la hija o de su compañero levemente porque aparece al final entonces bueno la sensación de cómo cómo hacer para que esa voz se escuche al principio fue la del alarido y por eso en mi novela es silencio digamos para que ese silencio de su voz se escuche hablan los otros y no ella ella habla a través de otros bueno pero para no irme tanto del tema sí que voy a contar algo personal aunque como saben no lo hago nunca pero de ese del día del golpe mi hijo mi hijo real no luz nació el 29 de octubre de 1976 entonces el 24 de marzo yo estaba de apenas dos meses poco menos creía y y la pregunta por supuesto que no nos sorprendió el golpe pero ese comunicado que me parece que todavía lo puedo seguir escuchando hizo que cuantas veces durante ese embarazo me haya preguntado estamos haciendo lo correcto o podemos tenemos este derecho en esas circunstancias ¿no? sabíamos que no podían chupar pero ¿pero qué iba a pasar con con mi con mi hijo se lo he preguntado a muchas personas después de 20 años ¿cuándo te enteraste? ¿cuándo eras seguro que robaban los hijos? y muchos no sabían eso ¿cuándo fue? cuando las abuelas pusieron en Buenos Aires en fin creo que de ese de ese terror de ese tiempo surge esta novela la verdad que siempre digo que no tiene nada que ver pero obviamente el motor está ahí ya está ya ¿se escucha? está mudo José y me sacó el sonido el maestro el maestro Santiago Basso me 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 gracias Elsa Osorio y le damos la palabra a Sergio Ferrari del del Periscopio gracias José y saluda a Victorio porque nos mandó un mensajito diciendo que nos tenía que dejar gracias Victorio por esta hora de compartir estas estas vivencias corondinas periscopianas y mucho más de compartir la memoria y las letras del exilio el 24 de marzo de 1976 trato de hablar por el yo colectivo por coronda pasamos mil ciento cincuenta y tres presos políticos entre el año setenta y cuatro y el año setenta y nueve y el 24 de marzo muchos de nosotros ya estábamos presos algunos en coronda otros no pero había muchos de los que después integramos la experiencia corondina que todavía no estaban presos pero que estaban viviendo afuera la el drama de clandestinidades o semiclandestinidades ya anunciadas porque la sombra del golpe de estado y la posibilidad de la realización estaba muy presente con el golpe como bien decía antes victorio hubo un cambio significativo hay dos historias de coronda coronda como penal antes del golpe y coronda después del golpe y después del golpe viene el régimen brutal no sólo que se vivió en coronda lo vivieron los compañeros de devoto de rawson las compañeras eh que estaban detenidas los compañeros de la que estaban detenidos en la plata es decir la política de destrucción del ser humano como esencia fundamental de la metodología que los militares aplicaron fundamentalmente a partir del golpe de estado del 24 de marzo paradójicamente esta brutalidad que se ensaña con los presos políticos en general y en coronda en particular es el disparador de algo maravilloso que está presente en nuestro libro y que es el tesoro precioso humano eh que es la experiencia de la unidad de la resistencia unitaria y colectiva que es el signo yo diría distintivo de lo que nosotros vivimos y que mágicamente es lo que explica que 20 años después de lo vivido el colectivo de expresos políticos de coronda puede juntarse y elaborar anónimamente esta obra colectiva que nos enorgullece y además nos crea grandes desafíos de de cuál es el papel como militantes como hombres de cultura eh ante los grandes desafíos que tiene la sociedad entera simplemente decir que después del golpe y lo descubrimos veinte años cuarenta años después con el juicio y aquí vemos algunas imágenes del juicio pinturas de nuestro eh compañero Raúl Viso eh descubrimos que no era nada casual existía un plan que se llamó plan pensionista nosotros éramos los pensionistas que estaba basado en dos ejes el aislamiento la destrucción psicológica humana física ideológica de los detenidos por eso la frase ni locos ni muertos ni fun y mort que uno de los comandantes nos dice a varios de nosotros si ustedes salen de coronda ustedes van a salir como legumbres locos o muertos si llegan a salir y que es lo que nos da después el argumento para titular la versión francesa de nuestro libro del otro lado de la mirilla como ni fun y mort la otra pata del plan pensionista es la destrucción de los familiares y está escrito sobre sobre letra no solo era destruirnos a nosotros era destruir a nuestros familiares y mejor no empezar a contar lo que sufrieron nuestras madres nuestras hermanas nuestras hijas cuando nos visitaban a coronda mejor no no es necesario describir lo que vivieron ellas para imaginarse la atrocidad que un ser humano que detente el poder puede hacer para tratar de destruir otro ser humano que se confronta con dignidad es a partir del golpe que mueren cuatro compañeros en la cárcel en la cárcel de coronda tres por falta de atención médica uno Daniel Gorocito porque es sacado de coronda y es fusilado días después de la tortura en Rosario nuestro homenaje a los cuatro compañeros el gringo Boizar Raúl San Martín Luis Ormaeche y Daniel Gorocito que en todas las ediciones sea en español sea en francés se le estamos dedicando el libro a ellos y nuestro ligado a todos estos homenajes imposible hablar del 24 de marzo y con esto termino porque creo que estoy superando los cuatro minutos decir que para el colectivo del Periscopio si hay un homenaje fundamental que tenemos que rendir hoy es a aquellos que aseguraron la continuidad de la lucha por la memoria de la cual nosotros somos un pequeño eslabón fundamentalmente nuestras madres fundamentalmente nuestras abuelas de Plaza de Mayo los organismos de derechos humanos los movimientos sociales argentinos que permitieron mantener la fibra de combate y de resistencia en los momentos más difíciles y sin ninguna duda decir que a los 45 años del golpe nuestro homenaje más sentido a los que realmente no pudieron contar hoy ni nunca ninguna de las historias porque son nuestros compañeros más amados los compañeros desaparecidos bueno Carlos Schmerkin sí después de las palabras de Sergio muchas resuenan en mi cabeza en mi memoria de lo que nosotros vivimos también en la unidad 9 el golpe de estado cuando nos levantamos ese 24 de marzo ya hacía 5 meses que estábamos en la cárcel de Devoto había un silencio tremendo un silencio que no que era difícil de explicar hasta que escuchamos los ruidos de unas tanquetas que empezaron a circular alrededor de la cárcel unos compañeros que pudieron acercarse a la ventana que estaba muy muy arriba vieron que esas tanquetas tenían un signo el signo delta y ahí comprendimos que estábamos viviendo un nuevo periodo el golpe de estado estaba declarado y lo sufrimos también con el encierro la falta de recreos y las amenazas de los guardias que nos decían ahora van a saber lo que es esto el libro hay un capítulo en un relato de nuestro libro donde hablamos ese día y es difícil explicar cómo nosotros buscamos un lenguaje para poder explicar a veces lo inexplicable cómo transmitir esos momentos en los cuales nosotros no sabíamos si queríamos salir de la cárcel porque habían matado compañeros habían asesinado compañeros que sacaron de la unidad 9 por ejemplo me acuerdo de Dardo Cabo de César Uri que se salvó de mi primo Horacio Rapaport del Palometa Pirles de de tantos compañeros fueron 17 los que asesinaron con la excusa de los traslados algunos que fueron suicidados o que simplemente los asesinaban a 100 metros de la cárcel entonces cuando uno pierde el deseo de salir en libertad estando preso porque tiene miedo que lo maten entonces ese era el trabajo que hacían los milicos con nosotros como dijo Sergio nos querían convertir en locos o simplemente nos querían matar en nuestra esencia de seres humanos entonces ¿cómo empezamos nosotros a trabajar el texto? bueno de una manera absolutamente llana durante ocho meses estuvimos escribiendo mandándonos mail después hubo que conformar el libro traducirlo al francés encontrar un título ilustrar la tapa nuestra querida Irene García Strauss amiga nos ofreció una serie de cuadros ilustrando algunos de los 48 relatos que conforman el libro algunos firmados por mí otros por Félix y otros por ambos la ficción que escribió Félix y que da cuenta de lo que pasaba en el exterior mientras nosotros contábamos nuestra vida dentro de la cárcel consta de 17 capítulos y esa ficción le da un toque digamos novelístico a un relato que transcurre mechado por esos 17 capítulos entonces ¿cómo llamarlo el libro? entonces habíamos ya escrito el relato de la paloma engomada la paloma era lo que nos servía para comunicarnos en el final del teníamos un hilo un piolín que lanzamos de celda a celda con con hierba con mensajes con cigarrillos y entonces la paloma engomada engomado quiere decir estar encerrado entonces ese fue el título de un relato que además en ese capítulo en ese relato contamos que así fue llamada una publicación clandestina que hicimos en Villa de Voto en esa época se podía sacar relativamente fácil material con la visita y lo lo imprimían afuera y lo volvíamos a entrar impreso en papel en Biblia y lo desviéramos entre los compañeros entonces a pesar de que había pasado 24 años nuestra salida de libertad la vivencia de la cárcel estaba muy presente entonces ¿cómo fuimos recordando todo eso? pero bueno porque nunca nos llamamos a silencio estando aquí en París siendo refugiado político yo me invitaba en una organización trotskista francesa y tuve muchas oportunidades para testimoniar y hablar del sistema de desapariciones forzadas implantando por el terrorismo de Estado el tema surgía además entre los familiares con amigos franceses que me preguntaban ¿por qué estuve en la cárcel? ¿qué pasó? ¿cómo era? cada relato escrito está realmente impregnado de emoción el día de la caída por ejemplo el 30 de octubre del 75 cuando tocan el timbre de la imprenta clandestina donde yo trabajaba abro la puerta un policía me apunta con su pistola me pone contra la pared y veo que entran una cantidad enorme de policías de uniforme y recuerdo la sensación de ese momento sentí alivio es decir que me di cuenta que era un operativo oficial y no de paramilitares también hemos recordado los momentos de humor que utilizamos para las peñas o cuando nos metieron en una celda después de tribunales en una celda vacía fría éramos cuatro los que estábamos en la imprenta nos metieron ahí y bueno nos pusimos a contar chistes y ese humor estuvo permanente así como la solidaridad que hubo entre los compañeros cuando volvíamos del calabozo nos mandaban dulce de leche cosas que se compraban en la cantina porque nos habían requisado la celda y no teníamos absolutamente nada para ni mate ni nada entonces escribiendo aparecieron en la memoria momentos terribles también como cuando anuncian que la madre de mi hijo fue secuestrada por una patota en la puerta de la cárcel cuando vino a visitarme entonces por suerte ella pudo salir del país con mi hijo cuando lo soltaron hubo momentos de euforia también como cuando anunciaron la muerte de Franco y la angustia tremenda como dije recién cuando enteramos del golpe de estado ese nefasto 24 de marzo que hoy conmemoramos otra secuencia surrealista del libro es la del mundial de fútbol en 78 nos ponían los partidos a través de los parlantes y el comentarista José María Muñoz explicaba que la Argentina era un país feliz y que no había presos políticos y ahí nos enterábamos que nosotros no existíamos esto por ahora después voy a contar cómo fueron las repercusiones del libro y otros temas muchas gracias gracias querido Carlos bueno le damos la palabra al amigo Pedro Cántaro bueno en realidad yo estaba pensando que es como en esa época yo me fui el 12 de febrero del 75 de Argentina y bueno me fui porque por dos lados por un lado mis interlocutores me habían dicho pibe a vos no te queremos ni de informador porque te conocen en todas las comisarías y por otro lado me habían dicho tienen que irse todos así que me sentía como ausente de de la historia y no pudiendo participar en 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 el cauce del que se encontraban muchos de mis amigos y y era como bueno como decirme de que a veces la historia se construye así uno está obligado a estar ausente y silencioso porque no no le cabe lugar en ese en ese capítulo así que este preferiría leer un poema tuyo más luego y este dejar seguir el curso de la historia bueno estamos casi en el timing de la hora y media entonces ahora tenemos que hacer algo un equilibrio difícil porque me gustaría que hablen las editoriales por lo menos la la gente de barco edita que está acá presente yo no sé cómo manejarme realmente casi consultaría a la asamblea yo le daría haría que hable la compañía de la historia de barco edita que es hora y media que el amigo Santi Vaso que está recogiendo las preguntas traiga las preguntas del público que también está y luego dentro de la respuesta a las preguntas y en este desorden creativo que estamos haciendo muy emotivo vayamos leyendo un párrafo del libro completando las intervenciones sabiendo que bueno el público y nosotros mismos esta tecnología hay que apropiársela de manera creativa por lo tanto no estirarlo mucho mucho porque si no también vamos a terminar mal entonces yo le daría ahora la palabra no sé si a Cecilia Canevari o Alberto Tazo del barco edita que Santi Vaso nos traiga las preguntas si el público hizo preguntas y si no el público aclaro que tiene tiempo de formularlas escriban rápido y acá vamos a después una última vuelta con las preguntas y las intervenciones de los diversos autores Perfecto Pepe aparezco aquí brevemente simplemente para para decirte que sí adelante con eso entonces combinemos las intervenciones de los editores con esta última ronda y después sí hay más que nada comentarios saludos y algunas algunas preguntas así que bueno eso lo hacemos al final y eso va a tomar solo 10 minutos así que adelante Bueno Cecilia o Alberto Tazo Alberto estaba no sé si andará por ahí o lo vemos silenciado pero puedo tirar solamente un par de comentarios y compartir con ustedes bueno primero la emoción de este de este encuentro internacional ¿no es cierto? con tanta con tanta dispersión territorial pero tan hermoso con un espíritu común y decirles que bueno me han hecho emocionar un poco y decirles también que ha sido para Marco Edita una emoción enorme poder transformar el libro el trabajo de Luisa el texto de Luisa ¿no es cierto? y fue una emoción enorme porque Luisa es una queridísima amiga de tantísimos años entonces la tarea fue realmente una aventura compartida con una quiero recordar también a Juan Gelosi quien hizo la tapa que ha sido para para él y para nosotros un desafío enorme el poder poner en imágenes bueno tal como como decía Pedro ¿no? lo que es transformar en imágenes el horror y entonces allí poner la presencia de las padres y las abuelas que también ya tuvieron aquí su homenaje decirles que bueno que Barco Edita es una pequeña editorial de la provincia de Santiago del Estero que tiene varios años que dirige Alberto Tazo que ahora acaba de aparecer y que y que bueno que tenemos entre nuestros títulos dos dos libros más asociados al periodo de la dictadura uno de Manuel Pilán que se llama Memorias Memorias del Viejo Juan Memorias de la Cárcel que es un santiagueño que estuvo preso muchos años en en Rawson y en algunas otras cárceles que bueno comparte un poco sus vivencias previas a la detención de un viejo me voy a y ahora Alberto puede agregar algo y tenemos un otro título esperame un cachito termino y te dejo y otro título que es las obras completas de Francisco René Santucho también un santiagueño que esa es una coedición ahí Alberto lo muestra y le dejo a él la palabra les agradezco mucho este espacio gracias a vos Cecilia muy muy emocionante bueno buenas noches Alberto Tazo si quiere decir algunas palabras completar lo que nos acaba de decir Cecilia si se escucha vos me escuchás Alberto parece que hay problemas de conexión yo los escucho perfectamente no sé si ustedes escuchan a mí entonces si quieres decir algo manifestarte con lo que pero si no me escuchan escuchamos con gracias pero me escucho aunque no me escuchan que se le dé la reunión la iniciativa de y de todos ustedes y su mayor ya el valor aunque no todavía pero me ha deslumbrado te lo agradezco nos estimula bueno 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 vale vale te escuchamos un poco transmití la emoción pero hay problema de conexión la emoción la transmití muy bien pero hay problema de conexión se ve que hay un problema del server tal vez no sé entonces ahí se quedó tu imagen te digo yo porque la imagen quedó fijada era un problema del server ahí se volvió a mover entonces bueno muchas gracias Alberto por tus palabras y Santiago Basso ¿dónde estás? Santiago Basso si nos traes los mensajes las preguntas de la gente que estuvo escuchando y después le damos una vuelta final a todo esto dale dale mira como les decía más que nada hay saludos por ejemplo para Norma Lucía Castellano desde Cerro Azul Sierras de Córdoba ex integrante del glorioso coro universitario de la Universidad Nacional de Córdoba hermosa iniciativa Iti Ceballos también te saluda que bien nos hace escucharte Norma Alicia Sli los veo desde Córdoba soy Clementina Sleit del coro universitario Jorge Oscar Fonseca Castro lindo escucharlos Norma como cordobés ex de la Universidad Nacional de Córdoba me emociona mucho la historia del coro pregunta si se consigue el libro en Madrid vos quizás podés responder específicamente eso si está en Madrid propiamente pero bueno también hay otra persona que va hay varios pero por ejemplo Rodrigo Marcó del PON pregunta salud excelente hermosa actividad muchas gracias y pregunta si estos libros se consiguen de forma digital o solo en librerías en versión papel bueno a todos ellos les respondemos que donde si se consigue en seguro es en la librería de la CAF ahora les comparto a ver si lo tengo por acá les comparto la pantalla ahí ven la dirección es en la página de la CAF la pestaña librería y bueno ahí hay un link donde pueden encargar los libros y está prácticamente todos los libros hay uno que se incorpora ahora recientemente que es el de Luisa Vivanco que es una impresión específica para este evento y bueno veremos de incorporar si falta alguno pero bueno hay un catálogo de prácticamente 40 títulos por el momento que va creciendo es una iniciativa nueva que tiene muy poquitos meses así que bueno los invito a todos y a todas a visitarla la librería ¿qué más? ¿qué más? para Luisa también muchos saludos de Tucumán Pila Garbarino Héctor Babio un orgullo Elsa Weisinger también te saluda Carlos también te saluda mucha gente particularmente menciono a Augusto Saro que es el presidente de la asociación El Periscopio son los editores de Ni Fú Ni Mó de Ni Locos Ni Muertos que los saluda con mucho afecto a todos y a todas y hace mención a la cita de Semprun que mencionaste Carlos que dice también nos marcó el inicio de la escritura de Detrás de la Mirilla esa cita de Semprun Carlos también Mireia Palos Cobani te dice leído hace años encontré muy interesante tu libro Saludos de Barcelona donde también se robaron niños y todavía hay presos políticos un fuerte abrazo Elsa también Natalia Etienne te saluda desde Palma de Mallorca gracias por tu libro que ha durado y sigo adorando Rodrigo Marcó del Pont dice hace poco vi una adaptación de la novela de Elsa Osorio en el teatro en Francia excelente puesta y comodoras actuaciones y el texto una maravilla saludos también para Victoria Paulón bueno ese es un recorrido breve de los comentarios muy elogiosos todos y obviamente dejo de lado muchos de comentarios por cuestiones de tiempo pero bueno están ahí disponibles para todos en los comentarios del video en Youtube bueno si les parece bien y para son siendo las 20 y 38 para podemos hacer una última ronda pero realmente aténganse a los 5 minutos pues si 4 minutos 5 minutos sería la media hora y ya vamos nos vamos a 2 horas 10 hora y cuarto entonces en esta última ronda les pediría que lean algo realmente eh disculpen que lean algo del libro o si no quieren leer hagan un comentario pero que nos atengamos a estos 4 minutos finales para terminar dentro de un plazo digamos eh estimable entonces empezamos por Norma Basso esta última ronda si por favor ante todo agradecer a las que mandaron mensajes Lucía Alicia eh y a todas las que han mandado mensajes y a que pregunta si se consigue en Madrid acabo de hablar con el editor de Leviatán que no tiene micrófono ni tiene cámara en su aparato está escuchando y me está mandando mensajes diciendo que todo está muy bien y que lo vamos a hacer en digital para poderlo difundir mundialmente de una manera mucho más libre eso va a ser pronto eso como respuesta a lo de cómo conseguir el libro eh como respuesta como terminación de mi participación yo había pensado en leer un montón de cosas pero voy a leer muy poquito y lo que tiene que ver con momentos muy dramáticos de la gente que en el 75 ya empezó a desaparecer en Córdoba en el 74 las cosas fueron muy mal porque vino el navarrazo el golpe de estado del famoso coronel de la policía que metió en cana a todo el gobierno fue un horror ahí las 3A empezaron a funcionar terriblemente ese año mataron a Atilio López que había sido el vice vicegobernador de la provincia y al Cuki Crochet abecado de presos políticos años 74 años 35 fue también terrible y acá leo algunas cosas de las detenciones de los que luego murieron fueron matados en la cárcel cuando en el mes de agosto la policía se llevó preso a Fiaca Ricardo Tramontini un tenor de 20 años recientemente integrado al coro y a uno de sus grupos se me entera todos temblaron porque aunque muy discreto se sabía que era militante él sabía que lo buscaban y se fue de la casa que compartía con otros coristas para no hacerlos correr riesgo pero lo encontraron se lo llevaron preso al D2 y después a la unidad pendintencial y al número 1 pasó un año allí sin proceso y el 20 de agosto de 1912 en 1976 fue sacado de la cárcel de Barrio San Martín para ser asesinado junto a Liliana Páez en un fraguado intento de fuga que era uno de los motivos por los que les mataban a los prisioneros la próxima es también en noviembre de 75 pero en La Pampa donde se había ido a trabajar como flamante médico en un plan de medicina social Roque Mafran fue encarcelado su casa devastada y su auto quemado ella no estaba en el coro pero fue uno de los integrantes entrañables y que dejó su estela y Paco y Doris recién casados ella embarazada y recién recibida de arquitecta festeja su título tres días antes de que se los llevaran y se los llevaron al penal número uno de Córdoba General San Martín suerte que fue antes del 24 de marzo del 76 suerte que no los desaparecieron pero no vaya suerte a Paco lo mataron en la cárcel bajo pretexto de intento de fuga y Doris tendrá su bebé en prisión que la abuela la mamá de Delia logrará recuperar pero pasará dos años más presa antes que le den la opción de salir del país a breve hay otros relatos más pero va a ser muy largo acá termina el relato cronológico de este singular coro porque el 24 de marzo de 1976 dejó de existir se crearían tiempo después coros en distintas facultades pero nunca más volverá a existir el coro universitario de Córdoba gracias muchas gracias Norma la verdad que emocionante todo esto a uno le cuesta coordinar y aguantarse las cosas bueno Luisa Vivanco por favor si nos querés como quieras estos cinco minutos cuatro minutos para leer un párrafo decir algo voy a leer un párrafo dudé mucho tenía dos anotados y dije a ver los que vivíamos en pensiones de estudiantes explorábamos los bares y sitios donde comer por poca plata fue ahí en uno de esos lugares donde un día inventamos la cita queríamos imaginar qué sería de nosotros veinte años después en medio del almuerzo convenimos fecha y lugar el veinte de noviembre del ochenta y dos en la plaza principal de Palma de Mallorca a las doce del mediodía Margarita Estela Lito vos y yo le hablo a un compañero muy querido imaginábamos como futuros viajeros del mundo que ese sería un punto equidistante y bello para un encuentro porque no concebíamos la idea de que algunos se quedaran en Tucumán y pasó el tiempo y llegó el día fijado pero ese veinte de noviembre a las doce del mediodía la plaza principal de Palma de Mallorca estuvo vacía de nosotros nadie llegó a la cita nadie se acercó más tarde al consulado argentino que era otra alternativa propuesta en caso de desencuentro desencuentros encuentros ¿dónde nos encontrábamos? ¿dónde nos perdimos? tampoco en Tucumán porque en el ochenta y dos nadie ninguno de nosotros podía estar ahí la vida siempre burlona nos jugó una mala pasada que entonces no podíamos imaginar o nosotros jugamos la vida nuestra vida de una manera acorde a esos cinco adolescentes que comían pastas baratas y soñaban con destinos trascendentes sin acercarse todavía a compromisos que después nos convocaron y a los que respondimos con esa urgencia tan nuestra la vida nos desparramó como un molino de viento enloquecido nos expulsó a miles de kilómetros de distancia unos de otros nos perdimos perdimos el rastro de cada uno exilios en otros lugares del país y en otros países nos llevaron a nuevos caminos y nuevas elecciones y nos pusieron en sitios o circunstancias que no siempre pudimos elegir saltea un pedacito yo todavía estoy llegando porque no puedo sentir que termino de llegar y quizás la vuelta la vuelta de mis brindis en Venezuela no será nunca porque partimos y tocamos lugares donde no hay retorno posible bueno y después sigo con el encuentro con este otro compañero de la facultad que estudia filosofía Santiago Arquetti santiagueño y que la primera vez que es como encontrarme con su muerte fue verlo en una lista de desaparecidos que estábamos corrigiendo en Venezuela porque iba a venir la OE a Argentina entonces había que revisar los nombres y él no se llamaba Santiago él se puso Santiago por santiagueño y se llamaba Armando Arquetti y entonces bueno todo lo que implicaba después volver a la facultad donde estudiábamos juntos un día se iba a descubrir una placa y fue muy fuerte era como es impredecible lo que a uno le pasa aunque yo supiera que él estaba desaparecido de pronto Santiago era un hombre en una placa en una placa de bronce en la facultad me desbastó así era muy fuerte muy fuerte eso yo tenía la imagen del caminando por los pasillos era muy personaje y de pronto era un hombre en una placa bueno entonces también tiene que ver con con la intención del libro de traerlos de vuelta a estos queridos compañeros y a las compañeras muchas gracias muchas gracias Elsa por favor bueno yo voy a renunciar a la lectura porque quisiera contestar la tercera pregunta acerca de lo que pasó con el libro porque hace muchos años y pasaron cosas que por supuesto yo no pensaba cuando escribí y que me hicieron en su momento y muchos años después sostener esta elección de la literatura como recuperación de la memoria colectiva muy rápidamente como yo viví en España y como soy argentina se pregunta a las editoriales a los grandes grupos digamos si el libro si lo quieren y todos dicen que no que no que no como les digo apenas coincide con el primer caso de una chica pero por ejemplo voy a citar un editor dice que es un tema ya pasado de moda y que no le importa a nadie luego el tema quiero decir que todavía no había sucedido pero ya estaba pasada de moda mientras tanto el libro empieza a difundirse y a tener varias traducciones se publica en la argentina después no pero no porque se elige en la argentina sino en México porque la elige el director que estaba en México sale brevemente pero por suerte es muy leído o circula digamos hasta que lo prohíben y no vuelve a salir en la argentina hasta que el libro tiene en ese momento 15 traducciones lo más no sé lo que más fuerte fue para mí es que de esta impresión que les conté antes voy a poner las opiniones de mucho para que no sepan dónde está pasé al revés a que me dio toda la fuerza para decir todo lo que se me daba la gana en muchos lugares y entonces cuando hago la difusión del libro en otros países no hablo solo del robo del libro sino de lo que yo estaba viviendo en aquel momento eran los juicios de Madrid y en el libro yo pongo que venga tal personaje a testimoniar cuando todavía no había sido aprobado de ahí de ahí que me da este entusiasmo de que bueno la literatura podría a veces anticipar y entonces bueno cuando algo cuando hablo del libro hablo también no sé por ejemplo si un periodista me dice la dictadura militar yo le digo cívico militar si me habla de guerra le digo fue terrorismo de estado bueno es decir asumo ese lugar y paso de un lugar todavía de miedo todavía de miedo a la palabra escrita a hablar ¿no? a hablar digamos y bueno con experiencias muy muy lindas y muy interesantes y también que no sabía qué hacer a veces porque me contaron muchas historias es decir que empiezo a recibir no sé si decir consultas o cuentos de historias personales ya sea absolutamente ligada con la cuestión de la identidad que eso bueno hago sugiero lo que pueden hacer como de otros problemas de identidades que existen en el mundo entero no de robo de identidad entonces y también bueno puedo decir que el mayor reconocimiento que tuvo este libro más allá de premios o pues yo es que cuando le preguntaron una vez a Estela Carlota por sus tres libros digamos que representaban algo en su vida y ella habló de su libro que le regaló en primer grado la maestra y después mencionó a 20 años luz yo me quedé muy emocionada porque como un libro que había hecho quizás por su difusión una campaña y bueno y mucha gente y en muchos lugares me dijeron o a veces con mucho miedo se acercaron como a comentarme que conocían a alguien que estaba afuera bueno en fin en ese sentido creo que a la recuperación de la memoria colectiva ha puesto su grano de arena y también algo que me parece muy lindo que cuando uno habla de los derechos humanos en el sentido de que lo que nos importa a todos los seres humanos yo digo que a través de la experiencia de un libro luego de otro pero sobre todo de este veo que que se hayan robado y apropiado estos chicos en la Argentina le interesan a nombre a hombres y a mujeres de los lugares más lejanos y a mí me ha preguntado y con mucha emoción he contestado qué podemos hacer ¿sabes qué? concretamente en los primeros años bueno además son asociaciones que luego se han ligado abuelas han producido hechos concretos ¿por qué digo esto de la literatura? porque también con estas voces de las que les hablaba antes yo busco también la voz del lector es decir que si le contás una historia por decirle así de entrecasa que no es de de el aquel en el en un extremo o en el otro que uno lo puede ver de lejos sino que le contás una historia como de de entrecasa de la sociedad hay gente que dijo yo no sabía lo que pasaba pero yo me decía a mí misma pero ¿cómo no sabés? pero yo ¿sabés lo que digo? bienvenido de este lado ¿sabés? no sabía bueno ahora lo sabés porque esto de robar chicos no es una cosa de las izquierdas o la derecha es una aberración y en ese sentido he tenido infinitas satisfacciones y también me gustaría hacer un reconocimiento a mis editores no necesariamente en la Argentina que he cambiado no sé cuántas veces de editores pero editores que han publicado esta novela por decir sin ser yo en aquel momento una persona conocida y que siguen publicándola en múltiples ediciones uno de esos es la editorial en Metellie en Francia como estamos en Francia también en Italia Wanda pero te digo hay editores que yo no he cambiado nunca que son que hace 22 años que siguen publicando este libro en varios países y bueno toda la gente hizo otras cosas como teatro que mencionó alguien y ballet y no sé qué y finalmente sobre todo las luces que han surgido en muchos otros lugares con quienes he tenido un maravilloso diálogo chicas, mujeres hoy grandes que siguen algunas de ellas buscando quiénes son bueno quería no quería dejar de decir eso porque a veces cuando no hay un libro viste nadie no te lo quieren editar y te deprimís y después los libros tienen un camino solo yo creo que Luz este personaje inventó su propia comunidad de lectores tiene muchos amigos y bueno quizás hasta me quizás hasta me inventó ella a mí para que la lleve por ahí contando de sus de sus historias y sus hermanos y sus hermanas bueno quería decir esto muchas gracias por este encuentro que me parece muy lindo para los 45 años muchas gracias a vos realmente muy lindo todo lo que lo transmitís entonces vamos a tratar de ir avanzando son cierre no sé si yo como jefe de orquesta no tengo baguette no tengo la baguette pero vamos subiendo de tono cada vez más entonces no sé que terminará esto pero nos faltan 10 minutos 15 minutos así que Sergio después al amigo Carlos y Pedro y nos llevan hasta el final salvo que haya un público ahí que aplaude a quien era más más otra otra va a gritar yo creo que es suficiente por la densidad de los testimonios y también por el tiempo como vos decías creo que el sum es un medio que se agota en sí mismo sino tal vez dos o tres reflexiones finales decir que para nosotros como colectivo el periscopio el gran salto cualitativo entre el libro y la existencia real y el trabajo de memoria verdad y justicia fue cuando el libro del otro lado de la mirilla se presentó o fue presentado por nuestros abogados defensores como pieza de acusación en el proceso que llevamos adelante lo que se llamó el juicio de coronda contra los dos comandantes de gendarmería nacional que habían dirigido el penal entre el año setenta y seis y setenta y nueve que habían sido los responsables del verdugueo cotidiano y que casi cuarenta años después de los hechos logramos como periscopio con grupo de abogados de la organización hijos que fueron los que nos apoyaron llevar toda esta causa a un juicio legal y a la condena que se pronunció el once de mayo del dos mil dieciocho una condena pesada como decía victorio en su intervención a uno a veintidós años y al otro a diecisiete años por crímenes contra la humanidad crímenes de lesa humanidad lo que para nosotros fue una victoria en el sentido de que de un ejercicio literario y de una asociación civil que se había conformado para celebrar el reencuentro de antiguos presos y para poner sobre papel con hoja blanca y con tinta algunos testimonios que reflejan lo que podrían o lo que vivieron tantos compañeros y tantos presos políticos y presas políticas argentinas en esos años horribles eso fue el salto diría cualitativo más importante con una significación más significativa más contundente porque la pieza literaria se transforma en arma de juicio de memoria de verdad y se convierte en un salto cualitativo en el cual la poesía y los tribunales se unen se alían para decirle nunca más a Coronda nunca más a Devoto nunca más a La Plata nunca más a Rauso nunca más al Verdugueo que vivimos en esos años en las cárceles argentinas el libro llevamos 10.000 ejemplares la semana pasada presentamos el 18 de marzo la tercera edición en un hermoso acto híbrido con presencia y también con vía Zoom se hizo en la ciudad de Santa Fe el libro también es ni fun ni more nuestra traducción al francés que ustedes conocen que ahora le están distribuyendo en la librería de la CAF con tanta solidaridad y tanto apoyo el libro también es una pieza de teatro que se llamó Corón de Nacción y el libro a partir de mañana será una producción audiovisual teatral experimental que va a salir por las redes que se llama Corón Daes que fue dirigida por la directora de teatro Graciela Camino y por la especialista en audiovisual Gabriela Robles y participamos 12 compañeros expresos políticos y participaron 5 actores jóvenes que nos vienen acompañando en esta imbricación eslabonada entre el pasado el presente la cultura la poesía y la memoria termino les juro con esta reflexión de nuestro Eduardo Galeano que hizo nos aportó el granito el granito literario el granito militante a la primera edición y que lo publicamos también en la tercera edición este testimonio de los presos de Coronda es otro aporte al rescate de la memoria colectiva ella respira escondida bajo la amnesia obligatoria muchas gracias gracias muchas gracias Sergio Carlos Schwergin por favor si yo tampoco voy a leer un extracto porque los relatos son un poco largos pero voy a voy a relatar la historia de un relato que tuvo su propia vida una vez editado el libro la historia empieza cuando mi hijo menor Julián estaba terminando el colegio secundario en la última el último año del colegio secundario le lleva a su maestra el libro a su profesora sin decirme que se lo llevaba y vuelve y me dice mira la profe quiere que vos presentes el libro en la clase y digo bueno fantástico y así fue así ese momento fue es irreproducible la emoción que me dio hablar ante mi hijo y los compañeros de clase y ahí comenzó mi periplo en los colegios y liceos franceses presentando la paloma y hablando de la dictadura de nuestro país en nuestro país creo que fue la experiencia más hermosa que pudo haberme sucedido porque ver eso la cara de esos chicos asombrados por mi relato con expresiones de asombro de estupor cuando explicaba el sistema de los secuestros los campos de concentración los vuelos de la muerte que los militares habían instalado durante siete años de dictadura pero lo que más les sacudió fue cuando les conté lo de la apropiación de los bebés nacidos en los campos entregados a policías y militares y el asesinato posterior de las madres yo veía lagrimear a algunos chicos con ese relato sobre todo cuando a veces utilizaba el documental de abuelas precioso documental veía a los pibes lagrimear porque es impresionante como ellos reaccionaban ante algo tan insoportable me gustaría rendir homenaje a las profesoras y maestras francesas que enseñan el español siguiendo el programa oficial de la educación nacional de dictaduras latinoamericanas y en ese en ese contexto en que me invitaban a presentar la paloma en el año 2006 el ministerio de educación nacional eligió como texto para el examen de bachillerato un relato de nuestro libro titulado atravesando barrotes que cuento en ese relato se logró convencer en día de visita en devotos las visitas eran a través de rejas y me doy cuenta que mi hijo Nicolás que tenía un poquito más de tres años su cabeza pasaba a través de los barrotes y si digo bueno si pasa la cabeza tal vez el cuerpito también pasa y efectivamente negocio con el guardia para que me deje pasar Nicolás para que vea mi célula y así fue lo logré ¿por qué lo hice? para que mi hijo vea la realidad cotidiana nuestra y vea algo tal vez no tan horroroso como él se imaginaba de lo que yo estaba viviendo en la cárcel ese mismo año el 2006 se inauguró una placa delante de la puerta de la cárcel de la unidad 9 con los 30 nombres de compañeras y compañeros asesinados durante la dictadura yo no pude ir lamentablemente pero vi después el documental que se hizo que se llama 30 años 30 nombres hecho por Carlitos Martínez y es tan emocionante ver a cientos de compañeros entrando en esa cárcel inaugurando la placa con los nombres que recuerdo muchos de ellos recuerdo me acuerdo de Dardo Cabo un día en Negoto nos enseñaba a boxear Dardo era muy alto y fabricábamos los guantes con pedazos de goma pluma una media claridad tan alto que me daba unos golpes nunca le podía acertar pobre Dardo tengo tantos recuerdos de compañeros que ya no están creo que lo mejor que pudimos hacer nosotros los que testimoniamos los que presentamos libros es la transmisión a los jóvenes creo que es la mejor herencia que podemos dejarles para que nunca más sea la realidad es culpa así salgo después de cada presentación con los chicos siempre siempre me quedo en el auto sentado tratando de calmarme un poquito muchas gracias por este momento gracias a vos Carlos bueno respiramos un poco respirar respirar como me enseñan las prácticas contra el asma largue 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 cántaro pedro amigazo te dejamos a vos la palabra y luego ya vamos a ir concluyendo estamos no nos pasamos mucho de tiempos sobre todo para el público que nos escucha esperemos que nos han aguantado todos hasta aquí voy a leer el primer poema de tu libro Desgarros que se llama Orígenes solo dura un par de minutos así que Orígenes todo nace de un desgarro de galaxias incandescentes abuelas en tinieblas exilios sin fin Big Bang girar 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 estrellas átomos corazones universo una gota un beso una palabra todo nació de un desgarro bacterias amebas enzimas brotando de la herida original luego peces batracios reptiles también humanos animales de carne y barro de agua y sangre biblia corán ribeda popolvú misma búsqueda explicar en libros en libros sagrados el tajo creador palabras brotando del dolor palabras ungüento aliviando ignorancia palabras pájaro cosechando cielos palabras espada acerando leyes dios dioses uno múltiples mismo miedo danzar en tinieblas sin péndulos ni amaneceres todos nacimos de un desgarro de madres abiertas en páginas sagradas de pulmones quemados por el primer aliento de genealogías degolladas en pueblos perdidos imposible cicatrizar palabras no nacidas verbos no formados calles ignoradas todo poema es un desgarro palabras en carne viva corderos en cuclillas sílabas huérfanas quieren saber cómo nace quién corta el cordón dónde arrojan la placenta del poema imposible saber si corro desnudo hasta el centro de la plaza crecerán pieles nuevas para vestir mi desamparo si grito desaforado en la boca del olvido devolverá ecos la memoria del aljibe poema colisión de gritos callados en otras vidas muerte es más que un desgarro muerte reúne siglos en un instante vidas en un suspiro ancestros en la línea de llegada muerte árbol cae deja el recuerdo de su sombra mientras el sol finge ignorarlo gracias a ustedes estamos llegando al final Santiago Santiago me pidió Pepe antes de terminar hay gente que dice quiere escucharte a vos unos versos entonces muy cortito muy cortito es una del mismo libro de esgarro el final no más porque si yo alargo ya juego en contra mío yo hice un poema que hice sobre las casas el tema lo que me hice se llama casas el poema porque es las casas abandonadas cuando llega la cana que hay que irse todo ese desastre las casas las casas que quedan viste y les leo el final nomás casas desnudas temblando avergonzadas temiendo el masazo final las tocar en el testús casas de sangrarse en arenas escombros mamposterías cómo entrar en la casa desnuda abrir puertas revisar estantes cómodas cristaleras tirar libros viejos ropa inútil platos desahuciados cómo soportar la tormenta de memoria el coro de paredes cajones arañas elevando cantos inaudibles perforando la piel revelando en un instante siglos de olvido qué llevarme cómo guardar almas bueno leo eso que era un un extracto porque no estaba mi rol de coordinador entonces pero bueno como Santiago me lo pidió le leí este pedacito yo creo que estamos llegando a mí me emocionó mucho bueno porque no realmente fue muy emotivo encima Carlos que con el seno siempre y nunca se me puso a llorar a lado mío y ahora sí a Carlos vi llorar ya ahora el título de amigo del alma ya es con este llanto que se tiró en público así que realmente no sé qué más decir ya estamos dos horas y cuarto y Santiago yo quiero agregar una cosita muy chiquitita yo quiero agregar porque finalmente pensé en decir mucho más y no dije empecé con que el 2014 se olvidó del libro pero se terminó en el 2017 lo pusimos lo presentamos a la Universidad de Córdoba pero era la época de Macri así que no lo no lo aceptaron y recién en el 2018 Leviathan me lo editó magníficamente bien y lo presenté en la Maison de la Merig Latín acá en abril del 2018 y después me fui a Argentina y lo presenté en Buenos Aires en Rosario y en Córdoba y ahí yo tengo un canal YouTube donde hace muy poquito que está inaugurado donde hay dos películas una de Córdoba y otra de la Maison de la Merig Latín de acá donde está la presentación del libro quería decir nada más que eso y que próximamente va a tener una versión digital sé tú y gracias por haberme invitado muchas gracias Santiago va a decir unas palabras finales para no simplemente quería mencionar que bueno siguieron llegando saludos Carlos Natali Tepe dice gracias Carlos seguimos estudiando tu texto que salió en el bachillerato y y el tema de los desaparecidos los chicos franceses conocen su historia y siempre es emocionante estudiar con ellos esta parte de su historia y también saludos en el mismo sentido Jorge Oscar Fonseca Castro y Joco Martina Chávez no y lo último quería mencionar que hubo dos preguntas que llegaron sobre el final y no hubo tiempo de formularlas pero que creo que fueron siendo respondidas a lo largo de sus intervenciones Pepa Vivanco preguntaba cómo lograron que el horror se convierta en belleza es la literatura es la ética que es creo que cuando cada uno habló del proceso de escritura de elaboración etcétera esta pregunta se fue respondiendo y también hay una pregunta en particular de Lucía Castellano que dice me interesaría saber qué mensaje dejarían para la juventud actual y obviamente el que quiera puede agregar algo al respecto pero también creo que bueno la última parte del mensaje de Carlos respondió de una manera muy hermosa y muy sentida esta pregunta también de Lucía Castellano pero bueno si te parece Pepe si alguien quiere aportar algo en este sentido ya sea mensaje para la juventud actual o cómo convertir esta experiencia de horror en belleza en literatura y bueno y si no cerramos y en otro evento seguiremos pensando al respecto una vuelta a la pregunta esta que los amigos autores digan algo el que quiera decir algo a la juventud si la juventud pregunta bueno cómo no el que quiera decir algo y después cerramos tal vez solo aprovecho que está el micrófono en un minuto cuando publicamos Nifu ni Mor veinte años después de publicar desde el otro lado de la mirilla el grupo de gestión que llevaba el proyecto aquí en Suiza nos formulamos esa pregunta ¿qué sentido tiene publicar un libro hoy de hechos de hace cuarenta años traducido de hace veinte años tiene sentido y fue muy lindo porque no lo respondí yo como argentino lo respondieron los compañeros internacionalistas suizos que dijeron hay elementos del libro sobre la resistencia unitaria sobre el rol que juega el colectivo para salvar al colectivo que son mensajes que tienen una actualidad enorme para los jóvenes hoy en su propia lucha en su propia movilización y ellos decían el movimiento femenino el movimiento medioambientalista que está tan fuerte el movimiento contra el racismo el movimiento por los refugiados todo eso hoy más que nunca necesita escuchar también de los viejos que somos el mensaje de resistencia unitaria colectiva como una clave fundamental para interpretar cualquier combate social incluso actual gracias gracias Sergio pienso que tanto el testimonio como la literatura basada en la historia es hoy importante para lo que pasa hoy y también para el futuro y esto me parece indiscutible esta pregunta hay ustedes siempre con el pasado pero me gustó mucho lo que comentó Carlos porque yo sigo asombrándome cuánto los jóvenes e incluso los jóvenes de distintos países son absolutamente sensibles a lo que a lo que contamos y debe ser entonces que les interesa por otra parte con todo se puede hacer literatura no las sociedades que sufren en la historia son las sociedades que más que producen literatura un larguísimo debate nada más quería aclarar esto ya que estamos yo les diría una cosa a los jóvenes ya que preguntan digo hagamos un mundo de artistas yo les diría a los jóvenes escriban pinten canten bailen hagan esculturas y acuérdense que uno no es uno uno es muchos porque a veces el tema y de qué vamos a vivir el tema que se plantea y los padres no ustedes pueden hacer muchas cosas pero hagan arte porque el arte va a permitir ver esta transformar esta sociedad en la cual estamos en la ciudad del homus economicus donde transformamos el nombre de una cifra y lo que nos va a permitir el arte salir del neoliberalismo no vamos a salir de este modelo económico dictatorial si respondemos con las mismas herramientas del lenguaje económico tenemos que utilizar un lenguaje artístico entonces yo le digo a los jóvenes cada uno con lo que más le gusta sean artistas sean artistas y así vamos todos adelante eso le diría a los jóvenes bueno Luisa ¿querés agregar algo? Luisa cortito que si yo he trabajado mucho con jóvenes creo mucho también en que hay que utilizar otras herramientas pedagógicas en las charlas y todo eso para para que ellos se dejan atrapar digamos desde una mirada más lúdica y con mucha libertad para que puedan expresarse y generando espacios donde nosotros los escuchemos a ellos yo creo que necesitan ser escuchados también por nosotros y que ellos lo sientan ¿no? pero en mi experiencia cuando hemos trabajado desde el arte como dice José se apasionan se entusiasman así que a partir de un taller hagan una película o hagan una obra de teatro o escriban o hagan una revista lo hemos experimentado y se apasionan así pero hay que darles más libertad y ser menos academicistas me parece que hay que trabajar desde otros espacios eso gracias muy bien muy bien hay que escuchar a los jóvenes eso es cierto bueno compañeros compañeros autores algo algún agregado más y si no realmente fue muy emotivo realmente muy lindo les agradezco a todos haber colaborado realmente muy lindo la diversidad de experiencia de punto de vista de vivencia que confluye no es como un abanico de experiencia pero que confluye en algo entonces bueno y hay ideas que vamos a tomar ¿no? Santiago el tema del encuentro con los jóvenes vamos a tener que desahorrar un encuentro entre jóvenes y veteranos como se hace en los partidos de fútbol para justamente escuchar a los jóvenes en esto bueno les agradezco a todos infinitamente buenas noches y seguimos en la lucha muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y abrazos para todos y todas las compañeras presentes y a los que nos estuvieron escuchando con mucha atención he recibido también muchos mensajes por whatsapp bueno que se repita esta es una brillante iniciativa y lo mejor que podíamos hacer para conmemorar este 45 aniversario de Goal un abrazo a todos que podíamos hacer